Porque lo que dice Carlos, nuestro amigo veterinario de Perú, a mí también me ha ocurrido. Me ha ocurrido que ese post, ese mensaje que envía a redes sociales también generó una incomodidad en algunas personas que me lo reprocharon. Bueno, para los que no lo vieron, lo recuerdo. O sea, sencillamente compartí en redes sociales una noticia. La noticia era de que, como se hacen censos de número de mascotas, etc., la noticia era que en Madrid había más mascotas que niños de menos de 10 años de edad. Son bastante más numerosas el número de mascotas censadas, que seguro que habrá más sin censar, que el número de niños. Y, por supuesto, el asunto no está en Madrid, sino que eso pasa en las grandes, en todas las ciudades de Occidente que tienen una crisis de natalidad tremenda. Entonces, bueno, pues yo acompañé ese dato con un comentario. Y el comentario era que esto era el efecto, o sea, esto era consecuencia, mejor dicho, esto era consecuencia de que el afecto ha reemplazado al amor. O sea, en vez de amar, pues, en vez de amar, bueno, pues sencillamente sustituimos el amor por el afecto. Y, bueno, pues la verdad es que claro, pues yo sí me di cuenta que ese comentario molestó a personas. Hay personas que se sienten molestas por un comentario como ese, personas que tienen mascotas. Y, bueno, pues me fijé que algunos me decían, oiga, señor obispo, a mí no me parece correcto ese comentario porque yo amo a mi perro. Yo no tengo afecto a mi perro, yo le amo a mi perro. Yo decía para mí, por el amor de Dios, pues a mí me parece que a un perro no se le ama. Primer, eh, primer matiz, es que yo creo que tenemos un problema muy serio, eh, y es que tenemos una crisis antropológica y una confusión muy grande de cuál es nuestra vocación. Nuestra vocación es una vocación al amor, y el amor tiene que ser interpersonal. Por lo tanto, a un perro no se le ama. Ni uno es amado por su perro. A ver, si alguno se siente ofendido, pues es que no es mi intención ofenderle, pero es que que resulte ofensivo decir esto es sencillamente por la gran confusión que se está generando, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, claro que es cierto que, claro que yo cuando hago una afirmación como esta, como hago una afirmación como esta, en absoluto estoy diciendo que las personas que tengan una mascota en su casa, pues hayan renunciado a amar, de hecho habrá personas que tienen familias numerosas y tienen mascotas. O sea, no se me ocurre decir que el que tengan mascotas es una persona que no ama. No, no digo eso, o sea, eh. Pero claro que es verdad que existe una tipología, una tipología, una forma de vida en la que la medida en que nos hemos ido cerrando a la vida, a la transmisión de la vida, claro, como se produce un vacío inmenso, inmenso en nuestro corazón, porque estamos llamados a amar y a dar la vida, y para poder dar la vida hay que amar, si uno no ama no da lo que no ama, pues entonces ese vacío inmenso que queda en nuestro corazón, pues necesitamos llenarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo llenamos? Pues con afecto. A veces la falta de amor se llena con sexo, y el sexo es un intento de compensar la falta de amor. Y otras veces la falta de amor se intenta llenar con un afecto, claro, y entonces hay afectos, se mendigan afectividades, se mendigan afectividades por falta de amor. Entonces, ese mendigan afectividades también pueden acontecer en una mascota. Se pueden mendigar afectividades con otras personas, que también mendigar afectividad con otras personas en vez de amarlas, o en vez de dejarnos amar por ellas, también es un signo de desequilibrio interior. Pero claro, cuando uno busca ese afecto, lo busca en un animal, para compensar la falta de amor que hay en su vida, pues entonces estamos haciendo una radiografía de una crisis. Y esto existe. Esto existe. Por lo tanto, yo no quiero decir que las personas que tengan mascotas, Dios me libre, sean personas que no amen, y claro que pueden amar, y se puede compaginar, ¿no? Pues el amor hacia los hijos y el afecto a las mascotas. Pero al mismo tiempo, y sin entrar a juzgar a nadie en concreto, sino haciendo una radiografía global de lo que acontece en nuestra sociedad, es obvio que detrás de la gran crisis de natalidad existente, pues existe una crisis de esperanza, una renuncia al amor, se renuncia a amar por no sufrir, por no sacrificarse. De ahí, obviamente, se produce una gran carencia, y entonces esa gran carencia, ese gran vacío, se intenta llenar. Y obviamente el aumento exponencial de mascotas, al mismo tiempo que la disminución de la natalidad, tiene que ver una cosa con la otra, claro que tiene que ver, globalmente considerado, sin entrar a juzgar a nadie particularmente. Esto es obvio. Y el hecho de que cuando se recuerde una cosa como esta, pues se moleste y algunas personas se sientan ofendidas, a ver, también obviamente indica que el problema existe, existe el problema. Es una radiografía espiritual importante, por eso yo compartí esa noticia, diciendo que el hecho de que existan más mascotas que niños es una consecuencia de que el afecto ha reemplazado al amor, pero con una diferencia, que el amor te complica la vida más que el afecto, pero te hace feliz. Mientras que el afecto no te complica tanto la vida, pero no te hace feliz. Lo que nos hace felices es amar. Y algunos por miedo a complicarse la vida renuncian a amar. Y luego pretenden compensar la falta de amor con afectos, pero los afectos no te pueden hacer felices. Porque hemos nacido para amar, no para mendigar afectividades. Adelante.